arrancamos Sebastián sí podríamos bueno en nombre de la asociación latinoamericana de cirugía endoscópica quería darle la bienvenida a todos presentes a este webinar organizado por el doctor Jorge José Herrera que va a ser de simulación y superestrón en la simulación quirúrgica, tenemos invitados internacionales esto ha sido planeado con mucho tiempo, con mucho esfuerzo ya que agradecemos la participación de HACER así como también de los pilotos de Aerolíneas Argentinas el doctor Garona, el doctor Muñoz Hinojosa de México el doctor Rodolfo de Brasil y el doctor Torres así que Pepe te paso la te paso la charla para que los introduzcas y te quiero agradecer nuevamente en nombre mío como también el presidente de ALAS el doctor Mario Sáenz Ramírez por tanto esfuerzo y tanta dedicación que que ha que ha metido para organizar esto un abrazo para todos y espero que que sea de beneficio gracias Sebastián un placer poder haber participado en la organización de este evento entonces suma gente en el auditorio para comentarles un poco la coordinaremos junto con el doctor Ricardo Torres desde Corrientes Argentina y comenzaremos con las presentaciones de rigor Ricardo todo tuyo para hacer la presentación de de quien era bueno buenas tardes a todos los colegas de Latinoamérica que nos acompañan para es un verdadero placer poder presentar a viejos amigos en primer lugar al doctor Jorge Muñoz jefe de cirugía del hospital Ángeles Lomas de la Ciudad de México y ex presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica al doctor Sergio Rol profesor universitario de San Pablo muy conocido en todo nuestro ambiente quirúrgico porque ha sido uno de los pioneros en la cirugía laparoscópica desde sus inicios y al doctor Eduardo Targarona gran amigo de Barcelona jefe de la dirección de la cirugía española de cirujano y ex presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica como ustedes ven son tres colegas de renom internacional que nos han prestado apoyo para desarrollar este 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 encuentro que seguramente va a ser sumamente interesante y en especial también por la presencia de dos pilotos de Aerolíneas Argentina y solamente quiero mostrar un par de fotos si es posible Pablo si me pones la primera tuvo la posibilidad de conocer el simulador de de la de la empresa de Aerolíneas Argentina y le puedo asegurar de que fue una sensación increíble nos hicieron participar de un vuelo simulado y en esa oportunidad me hicieron manejar un Boeing no sé cuánto de esos aviones enormes y es algo que jamás me he podido olvidar así que les puedo asegurar de que la simulación puede llegar tan hondo en la parte afectiva de una persona que que puede dejar un recuerdo inolvidable así que espero que la simulación quirúrgica logre el mismo efecto que lo que consiguieron los simuladores de vuelo en mi persona muchas gracias a todos por acompañarnos le voy a dejar a Pepe que presente a los dos pilotos de Aerolíneas Argentina Bueno muchas gracias Ricardo como decía Ricardo las sensaciones que que deja no solamente subirse al simulador sino compartir diálogos con 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 estas personas tan apasionadas por lo que hacen con tanto profesionalismo y y tan involucradas con el 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 brindarle al otro su conocimiento y basados principalmente en conceptos de formación aprender sobre el error es algo que es muy importante en el campo quirúrgico así que bueno para mí es un gran placer presentarlo a Mariano Magariño comandante de Aerolíneas e instructor de CEFEPRA el centro de entrenamiento y a Gustavo Marcati y también comandante de Aerolíneas dos grandes excelentes personas dos grandes excelentes profesionales y como les vuelvo a decir seguramente como estábamos diciendo en la previa la conversación nuestra la presentación va a ser de cirujanos pero seguramente no tengo dudas que la mayor cantidad de preguntas va a ir dirigidas a ellos dos así que bueno sin más creo comenzamos con las presentaciones y en principio está el doctor Jorge Muñoz de México quien nos va a dar su conferencia con respecto a por qué estamos simulando por qué deberíamos Jorge todo tuyo a la pantalla muchas gracias muchas gracias primero que nada alace por la invitación a mi persona y sobre todo a la asociación mexicana de cirugía endoscópica nos da mucho gusto participar como siempre con alace y saludar a todos nuestros amigos una de las preguntas que yo siempre me he hecho es ¿qué enseña realmente la simulación? porque cuando hablamos de simulación estamos hablando de todo un universo completo de diferentes circunstancias que no siempre son similares que no siempre dan el resultado que se busca y básicamente en esto va orientado los minutos que siguen para analizar un poco esto para después pasar a los diferentes aspectos de la simulación quirúrgica no cabe duda que estando dentro de un mundo globalizado tenemos un sinnúmero de posibilidades cuando estamos hablando de simuladores tenemos cajas simples con software sin software que son hechos manualmente o artesanalmente para poder entrenar son útiles sí por supuesto podemos hacer algo de simulación sí por supuesto pero ahorita vamos a ver los peros que tenemos de este tipo de cajas tenemos simuladores electrónicos que van con pantallas software tenemos incluso realidad virtual simuladores con equipos robóticos como el Da Vinci y cuántas veces no hemos ido al laboratorio para simular con animales o con cadáveres alguna técnica o algún procedimiento que queremos aprender o enseñar a nuestros residentes algunos de mis residentes me pedían permiso para ir a entrenar a la caja y yo pensaba siempre que era el de simulación y me encontré con que no que se acostumbraban a ir a otra caja que no necesariamente estaba dentro del hospital ¿cuál es una de las situaciones con las que nos encontramos cuando estamos hablando de simulación? uno realmente está estandarizado el procedimiento con el simulador que estamos utilizando permite que yo como cirujano cada vez pueda mejorar mi calidad como cirujano como tal me facilita establecer un reto permanente de mejora puedo ir mejorando cada vez que lo hago y tengo accesibilidad continua o está limitado solamente a las instalaciones de una línea aérea porque cuesta muchísimo dinero o de la universidad o del hospital y por qué no tener la posibilidad de simular también dentro de mi casa ¿qué factores involucran en esta situación? el tiempo que podemos dedicar el que realmente nos demos cuenta de cuáles logros estamos obteniendo qué errores estamos cometiendo para mejorarlos y finalmente si el objetivo se está logrando yo recuerdo en muchas ocasiones que nuestros residentes en los cursos que dábamos poníamos en los cursos a pelar una uva y terminaba la uva toda deshecha y realmente quien estaba haciendo el ejercicio no sabía si lo había hecho en un tiempo adecuado si lo había logrado como esperábamos que lo lograra no sabía qué errores había cometido y finalmente si eso tenía alguna aplicación en su práctica quirúrgica entre más recursos tenemos una línea aérea gasta millones de dólares en un simulador también podemos tener simuladores en los hospitales que tenemos robots como el Da Vinci y podemos simular con ellos pero evidentemente esto tiene costos elevados tenemos páginas de internet que son gratuitas que nos permite simular de esta manera diferentes procedimientos son accesibles la calidad no siempre es la mejor pero sin embargo algo nos ayuda tenemos equipos también que podemos tener en nuestros hospitales que tienen costos menores a los de un Da Vinci pero que también implica el utilizar equipo que no necesariamente está accesible para todos los hospitales o todos nuestros residentes y bueno tenemos un sinnúmero de posibilidades decíamos ejercicios que podemos hacer dentro de la cirugía laparoscópica y quirúrgica para que nuestros residentes y los cirujanos aprendan a manejar la cámara hacer pinzamiento transferencias etcétera etcétera muchas de estas cosas que ya todos conocemos y que no voy a entrar en detalle lo que sí quiero hacer mención y que es muy importante es que si nosotros estamos haciendo simulación deberíamos ya sea con software o sin software tener accesibilidad de forma permanente el que pudiera ser accesible desde el punto de vista económico pero lo más importante es que se estandarice el proceso de aprendizaje y enseñanza a través de estándares obviamente específicos de cada uno de los centros donde estamos trabajando ejemplo cuando nosotros nos metemos un simulador con el da Vinci nos da una serie de parámetros que nos permite saber si estamos haciendo bien las cosas o no y se los demuestro por ejemplo si yo hago un ejercicio y este ejercicio me es evaluado pero además me dicen si el tiempo que le dediqué fue mayor del estándar de todos los demás cirujanos si la economía de movimiento esto es muy eficiente o no al momento de llevar a cabo el procedimiento etcétera y me doy cuenta que estoy mal y que estoy bien cuando yo repito el ejercicio puedo darme cuenta que tanto estoy mejorando y en que me falta mejorar y de esta manera puedo ir mejorando mi puntaje hasta llegar al puntaje ideal que yo debo de tener que es arriba del 90% pero aquí me voy dando cuenta de cómo me está evaluando el sistema de simulación para ser mejor ¿cuáles son estos elementos que en el caso de Da Vinci se utiliza? pues el tiempo para completar el ejercicio la utilidad al hacer mis movimientos si fueron suficientemente eficientes o no si no tuve choques con los brazos robóticos que nos conllevan el que tengamos un accidente durante la cirugía si utilicé excesiva fuerza o no si dejé de ver los instrumentos al momento de estarlos utilizando que puede causar accidentes y en general si el ejercicio realizado estuvo dentro de los parámetros adecuados si es así entonces yo obtengo esa calificación y esa calificación me permite retroalimentarme si puedo o no mejorar este ejercicio pero ¿cuál es el problema en Latinoamérica? que es eso a lo que nos estamos enfocando tenemos así como en un mercado una gama gigantesca de recursos de sistemas de enseñanza de posibilidades de tiempo y obviamente de simuladores los costos por ejemplo del FLS para nuestros medios la gran mayoría de países no es tan fácil que los puedan pagar hay simuladores como el SimLab o el DaVinci que solo que se cuente con ese tipo de sistemas en un hospital o en una universidad lo podemos utilizar con gran utilidad pero a veces una de las limitaciones es que los residentes no tienen tiempo para ir a las instalaciones en ciertos horarios que pueden utilizar y entonces se limita a si estaban libres de alguna cirugía pudieron ir a simular o no al mismo tiempo si contamos con instructores que sean certificados y que puedan estar ahí a la hora de estar haciendo las prácticas y esto implica gastos elevados para las instituciones para el tiempo de los instructores para poder estar ahí qué elementos son importantes cuando estamos hablando de simuladores sobre todo la motivación el que yo sienta que cada vez que hago una o dos horas con simulador estoy obteniendo beneficios para lograr el objetivo decían hace un momento de poder volar un avión sin haberlo volado previamente pero mi motivación como cirujano va a ser el poder llevar a cabo un procedimiento quirúrgico en el tiempo adecuado sin las complicaciones que se pueden llegar a presentar y obtener la salud del paciente en el menor tiempo posible la gran mayoría de los cursos que se organizan en muchos lados duran dos o tres días y los médicos que se inscriben lo único que quieren es terminar la teoría para poder ir a hacer ya algunos procedimientos con los animales de experimentación o con los simuladores pero si no tienen la retroalimentación si lo están haciendo bien o mal no vamos a conseguir por eso es que en México nosotros hemos utilizado algo que se llama estandarización regionalizada esto es si nosotros tenemos las cajas habituales y tenemos los ejercicios habituales lo que hicimos fue darnos cuenta después de que sacamos estadísticamente los tiempos para cada ejercicio entre esos hospitales tanto privados como públicos con cirujanos experimentados sacamos una estandarización que nos permite saber si lo que estoy haciendo realmente se está aprendiendo si estoy desarrollando las habilidades y las capacidades la práctica deliberada de estarlo haciendo en forma repetida y en diferentes momentos e ir aprendiendo como si fueran pequeñas fracciones del proceso de aprendizaje y que además esto lo puedo hacer dentro de mi hospital dentro de mi centro de trabajo o lo puedo hacer fuera sobre todo cirujanos de más edad que no han estado en contacto con cirugía laparoscópica pues les da pena hacer algún ejercicio y no lograr los objetivos delante de sus residentes de esta manera lo pueden lograr y entonces yo puedo definir si el simulador me está haciendo útil o no ya que estoy obteniendo niveles de éxito o dándome cuenta de los errores que puedo cometer antes de llevar a cabo una cirugía este es un ejemplo de lo que estamos haciendo cuando hacemos simulación hacemos sesiones relativamente cortas lo más frecuente que se pueda el mismo tiempo de entrenamiento para todos pero si alguien requiere de más tiempo tiene toda la libertad de hacerlo con un sistema relativamente barato lo importante de esto sentimos nosotros es la auto evaluación confiable si nosotros tenemos la posibilidad de diferenciar entre si un residente o un cirujano está haciendo las cosas como principiante o si ya está teniendo suficientes elementos como para poder considerarse una persona que tenga ya un nivel un poco más avanzado si hablamos de algunos otros simuladores que no voy a entrar mucho a detalle pues pueden tener ventajas o desventajas como muchos de los que hay en el mercado algunas de las desventajas por ejemplo que se tienen con algunos de los simuladores iniciales son que solamente tengan dos dimensiones no se logra siempre la coordinación mano ojo no tenemos percepción tactil los nuevos simuladores seguramente lo van a ir logrando vamos a obtener dentro de algunos años simuladores tan adecuados como los tienen en las líneas aéreas qué hacemos nosotros cuando queremos lograr un objetivo específico lo enumero porque es muy fácil de transmitir qué pasa si nosotros queremos enseñarle a una persona que está en un curso a suturar en forma adecuada bueno pues se le fijan objetivos y el objetivo es tienes que hacer dos nudos el primero doble el segundo sencillo y los tienes que cuadrar en forma adecuada con una sutura que mide 20 centímetros en un tiempo máximo de 5 minutos los errores se consideran como mayores o menores y esto te quitan puntos de tu puntaje inicial entonces permite objetivizar cómo estoy haciendo las cosas si las tengo que mejorar y tengo que obtener un puntaje máximo de 300 puntos por cada error que cometo voy teniendo puntaje menor dependiendo si el error fue menor o mayor y lo mínimo como para que puedas acreditar el ejercicio es tener un puntaje de 200 puntos de tal manera que cuando estamos hablando de sutura yo puedo tener claramente una orientación sobre cómo debo de colocar la aguja por parte del instructor cómo debo de pasar la aguja a través de los tejidos y después crear la lazada en forma adecuada y el instructor me enseña esto y entonces yo ya tengo una ruta crítica con la que debo de seguir para poder llevar a cabo el ejercicio y esto es un ejemplo por ejemplo del ejercicio de corte en la parte inferior ustedes ven que dice 300 los diferentes parámetros que utilizamos tiempo límite tiempo de ejecución si la persona que está tomando el curso tomó 350 segundos en lugar de los 300 que tenía programado esto hace que tenga un exceso de tiempo de 50 algunos errores de 20 que suman 40 al final la calificación que tiene es 50 más 40 que se restan de los 300 y esto permite tener una calificación de 210 y ya puede ser acreditable el ejercicio él tiene el alumno tiene que ir pasando a través de todos estos ejercicios para acreditar el curso y lo puede hacer cuantas veces quiera pero es una forma objetiva de medirlo y no simplemente meterlo a que haga ejercicios y que trate de conseguir lo que él cree que está consiguiendo los beneficios y las ventajas de los simuladores son conocidos por todos nosotros si obtenemos un simulador que tenga bajo costo mucho mejor si podemos obtener la certificación mejor retención del proceso de aprendizaje es muy importante sobre todo tener una buena motivación para obtener estas competencias en el menor tiempo posible y de la mejor forma posible de tal manera que yo concluiría básicamente con que los simuladores entre mejor entre menos costo tengan pueden adaptarse más a latinoamérica sin dejar de reconocer que se tienen los recursos y podemos utilizar simuladores electrónicos con software complicado como lo vamos a ver seguramente a continuación no dejan de ser extraordinariamente útiles que podemos estandarizar con nuestros recursos y en forma regional en latinoamérica los simuladores a los que estemos sujetos un simulador que no nos retroalimenta de cómo estamos haciendo las cosas no creo que sea un buen simulador en el proceso de aprendizaje los objetivos tienen que estar claros y definidos que genere en nosotros un reto permanente y obviamente crear un ambiente amigable y seguro en donde si yo me equivoco no tengo el temor de hacer el ridículo porque alguien me está viendo que ya me equivoqué o que no lo estoy haciendo con la facilidad que lo podría hacer alguien más si es portátil y me lo puedo llevar a mi casa mucho mejor y si es un aprendizaje autodirigido en donde yo me comprometo con mi propio aprendizaje es mucho mucho mejor y aprovecho para darles las gracias e invitarles a nuestro congreso en Puerto Vallarta esperamos que para mayo del año que entra ya sea presencial pero si no tendremos la oportunidad de verlos virtualmente muchas gracias Ricardo no te estamos escuchando porque ahora ¿me escuchan? bueno gracias doctor vamos a dejar todas las preguntas al final porque están todas relacionadas unas con otras así que si te parece Pepe pasamos a los siguientes expositores bien pasamos a Gustavo Gustavo y Mariano Gustavo Marcatti Mariano Magaliño comandantes ambos de Aerolíneas Argentinas nos van a hacer una presentación con respecto a bueno ¿qué sucede en simulación en lo que es la profesión de llevarnos y traernos sanos y salvos? sí gracias Pepe para nosotros es un gusto estar acá una satisfacción y lo hacemos por supuesto con el respeto que le tenemos nosotros a ustedes a la profesión que llevan adelante de hace un tiempo venimos colaborando junto con mi colega en el desarrollo del programa de simulación quirúrgica que lleva el doctor de carrera adelante intercambiando experiencias cuáles son las mejores prácticas entre dos industrias que son completamente distintas pero que evidentemente tienen muchas cosas en común y una de ellas ahora es la simulación en lo que respecta a la simulación en la industria agrocomercial lleva cinco décadas de experiencia y a lo largo de todo este tiempo fue desarrollando métodos de cómo instruir en un simulador cómo debe ser el ambiente de simulación también desarrolló un método de evaluación y de calificación como así también un marco normativo para nosotros la simulación es obligatoria en todo piloto profesional de línea aérea vamos al simulador cada seis meses a entrenarnos a mantener nuestras habilidades básicas técnicas y no técnicas también el simulador es uno de los pilares fundamentales que hacen a la seguridad de las operaciones aéreas tanto es así junto con otras herramientas que tiene la aviación para mantener márgenes de seguridad tan grandes en este momento de pandemia en donde las operaciones de vuelo prácticamente están paralizadas en mi caso particular hace cinco meses que no vuelo y la semana que viene tengo mi primer vuelo después de tanto tiempo ¿cómo me mantuve entrenado? ¿cómo la empresa mantuvo el nivel de entrenamiento? bueno a través de los simuladores de vuelo tuve que después de haber pasado 90 días sin haber hecho un vuelo la norma establece que el piloto tiene que ir al simulador a reentrenarse a recapacitarse y en el caso particular de Aerolíneas Argentinas bajó o mejor dicho subió la vara y estableció que los pilotos de Aerolíneas van a ir al simulador cada 60 días si bien la norma establece 90 días la empresa decidió enviarnos al simulador pasados 60 días sin volar para tomarse aún más margen de seguridad como dato estadístico le cuento que en el año 2017 se alcanzó un hito histórico en la aviación en donde ese mismo año se transportaron más de 3.000 millones de pasajeros a nivel mundial y solo se han perdido 44 vidas en accidentes y cero vidas en accidentes de aviones jets fue el año más seguro de la historia de la aviación luego en el año 2018 hubo un retroceso producto de dos aviones que venían a revolucionar el mercado los 737 Max no sé si han escuchado hablar de ellos eran aviones que le iban a permitir a la industria ahorrar muchísimo combustible pero por un diseño de fabricación de ingeniería en su diseño produjeron dos accidentes catastróficos con pérdida de más de 300 vidas entre los dos accidentes y esto bueno plantea un debate mucho más amplio que esta charla que es si bien la tecnología es algo que avanza permanentemente en ambas industrias el hombre sigue siendo un factor fundamental para cuidar la seguridad de las operaciones aéreas en nuestro caso y seguramente el éxito de una intervención quirúrgica en el caso de ustedes esta introducción a continuación le paso a Mariano Magariño mi colega que va a profundizar algunos temas más con respecto a lo que es simulación Mariano ¿estás ahí Mariano? ¿estás muteado Mariano? ahora sí ¿estoy saliendo? ¿tengo buen audio? sí ¿tenés buen audio? ¿se ve la presentación? no tu presentación no está todavía la de la de Gustavo pero es lo mismo ok está bien ¿no? está bien entonces adelante perfecto bueno retomo lo que presentaba inicialmente el doctor Jorge Muñoz y Gustavo se sintetizan los temas y vamos de la mano el doctor Jorge mencionó prácticamente todas las variables por la cual tuvo que transcurrir la aviación la primera pregunta que nos surge si voy muy rápido me avisás Pepe porque por tiempos trato de hablar tipo Tato Bores ¿por qué pilotos hablando con cirujanos? compartiendo experiencias de la industria aeronáutica con la ciencia médica por algo está esta foto de 1903 cuando arranca formalmente la carrera de la aviación en el mundo en el año 1903 empezamos y desde ahí en forma sistemática espera que nos avanza ahí bueno en el mismo en la misma década donde empieza la aviación a los pocos 5 o 6 años ya teníamos el primer simulador de vuelo ¿por qué pilotos con cirujanos? en nuestra carrera tanto el avión como el simulador van de las manos y estamos mancomunados y hermanados en un proceso de desarrollo y capacitación entonces tenemos más de 100 años de experiencia en esta industria y creo que haría un perfect match con los pilotos con cirujanos pudiendo nutrirse de esa experiencia y know-how ¿para qué? con el objetivo de reducir dos variables que son costos que puedan hacer todo en mínimo costo porque la experiencia ya está y en un menor tiempo y vienen avanzando y doy fe con esto y vos Pepe también el PSQ que en 0 a 3 años fue un crecimiento exponencial entonces me parece un muy buen blend un muy buen mix pilotos con cirujanos trayendo herramientas y know-how de la simulación para compartirlas y ver qué puede servir y qué podemos aprender el uno del otro y después ¿cómo serían las características que tiene este tipo de entrenamiento que el doctor Jorge Muñoz nos hizo una excelente introducción donde menciona desde la estandarización que es uno de los hitos en la aeronáutica que llevó décadas prácticamente un siglo que todos nos podamos poner de acuerdo en los protocolos y procedimientos que vamos a usar y cómo los vamos a hacer también porque procedimientos pueden estar escritos y tener múltiples enfoques y cambian el resultado y hasta el objetivo también el doctor habló de logros y errores habló de la utilidad práctica el simulador tiene un enfoque netamente práctico pero que se nutre en raíces científicas y en mucho estudio previo después habló del free play con los residentes con su carencia de tiempo para usarlo pero les voy a adelantar una experiencia y una conclusión que tengo yo vuelo hace 30 años hace 25 que enseño en simuladores y hace 17 va 23 que vuelo en línea aérea y 17 que doy simuladores especialistas en línea aérea y lo que yo vi como constante del éxito siempre son ustedes los maestros los profesores los especialistas que hacen la transferencia de conocimiento a través de una herramienta como el simulador por eso el free play suma el autoentrenamiento suma todo el autoestudio suma pero la síntesis y la máxima de la fuerza la dan ustedes transmitiendo toda su experiencia a través de una herramienta común a las nuevas generaciones de profesionales y como para interiorizarnos un poco en forma breve vamos a ver qué características tiene el entrenamiento con simuladores lo que estamos viendo de fondo son los simuladores ya de avanzada de nivel D que se utilizan en la aviación que reemplazan al avión en cuanto al requerimiento normativo de que se puede directamente desde ese simulador un piloto habilitado y especializado realizar sus vuelos en una línea aérea comercial entonces ¿cómo arranca esta secuencia? profundizando un poco con lo que ponía el doctor Jorge Muñoz tenemos cuatro en una primera etapa cuatro fases claramente definidas que la primera es el ejemplo que daban ustedes ¿no? como de una sutura sería Pepe sería un procedimiento normal repetido múltiples veces fuera de escenario es hacer ese procedimiento hasta que sale perfecto hasta que no hay movimientos de más en el menor tiempo posible con la mayor calidad y hacemos esa práctica para los procesos normales y de emergencia también eso sería una fase 1 y vamos a hablar de fases y no de etapas ¿por qué? porque ninguna queda atrás yo en mis 30 años de experiencia sigo practicando en fase 1 a veces pero también cuando se puede usamos la 5 un poco de la 6 que ahora la vamos a ver ¿cómo se empalman la fase 2 y fase 3? son esos mismos procedimientos que entrenamos y recibimos el conocimiento de nuestros facilitadores en el simulador y adquirimos esas habilidades y conocimientos ahora en la fase 2 le vamos a poner un pequeño contexto un pequeño escenario gente que tenga que delegar algún tipo de toma de decisiones algunas amenazas del contexto donde pueda practicar ese procedimiento normal llevándolo a la aviación sería en la fase 1 practique un despegue y una emergencia de despegue en la fase 2 a ese despegue le ponemos contexto meteorología viento cruzado lluvia problemas con el controlador limitaciones en la salida otros tránsitos la fase 3 sería que practico ese despegue más una emergencia con todo el escenario sería como la toma de una película y en la fase 4 lo que vamos a estar haciendo que se integra el 1 2 y 3 una fusión de esos en tiempo real de principio a fin ya no son escenas de una película es la película entera desde que empezamos las tareas en el avión prevuelo tomándonos el tiempo que haga falta para planificar hasta que terminamos ahí no hay repetición de maniobras no hay freeze no hay pausa ni nada es un vuelo de A a B con el contexto y las realidades y las vicisitudes que puede haber en un vuelo y lo ejecutamos y lo trabajamos de forma real utilizando como único recurso todos los protocolos y métodos recomendados que utiliza la industria hasta acá Pepe se escuchó bien todos se ve bien vamos ok bien concluyendo después de estas cuatro fases que a la aviación prácticamente le llevaron 100 años poder establecerlas con solidez como hablaba el doctor tantas veces de estandarización como muy bien habló el doctor de ego versus error qué nos pasa a los que somos especialistas cuando cometemos un error alguien más joven alguien más grande que nos tiene que dar un debriefing una devolución de lo que hicimos se conjugan muchas cosas que en un marco ético y de respeto es beneficioso para absolutamente todos y entonces cuando estas cuatro fases están consolidadas en la organización y llegamos no es a la madurez pero así a poder hacer el recurso de estos cuatro pasos podemos ir a la estancia superadora que es nutriéndonos estos cuatro pasos pasar a la fase 5 y fase 6 que la 5 es donde todos ustedes pueden estar brindando su experiencia a través de informes mail reportes voluntarios confidenciales lo que sea que están viendo que nos está costando en la institución o en la organización qué nos está saliendo mal qué amenazas tenemos qué procedimiento estamos teniendo que repetir mucho dónde nos sentimos inseguros dónde vamos a tener que meter el ojo y la mitigación esto hecho a medida y le sumamos las recomendaciones de la ciencia y la industria con esas dos pilares podemos hacer lo que se llama de acuerdo a la sigla y el acrónimo en inglés el evidence based training entonces tomar situaciones de contexto reales informadas y percibidas por los usuarios más las recomendaciones de la industria o de la ciencia en el caso de ustedes para armar escenarios perfectamente a medida que nos permitan darle una solidez y una seguridad a la institución que es prácticamente absoluta y en un futuro y en esto se está viendo en la aviación cómo podemos darle recursos a nuestros profesionales y especialistas para actuar frente a situaciones no esperadas o a situaciones donde no hay protocolo ni guía de resolución entonces con estas seis fases tenemos un programa de entrenamiento integral que a la aviación le llevo prácticamente 100 años como vimos desde el momento que está el primer adiestrador hasta el 2020 concluyendo como bien decía el doctor los beneficios de superarnos mejorar y especializar son infinitos y quedamos con Gustavo a disposición de cualquier pregunta inquietud esto da para un taller de cuatro o cinco horas lo hablábamos en la previa de cómo dar los briefings de cómo el maestro el capacitador el facilitador sigue siendo la figura esencial porque el simulador utilizado puede ser utilizado o como un juego o una tremenda herramienta de enseñanza donde hacen esa suerte de catarsis el facilitador con el alumno y se crea el aprendizaje cuando el alumno ve la experiencia cuando lo está practicando porque uno dice que cuando lee se aprende un poquito cuando se repite un poco más pero cuando por sí mismo el alumno ve los resultados y las mejoras y dice que ahí se consolidó el proceso de aprendizaje y en esto ustedes los maestros los especializados los que tienen mucha más experiencia tienen todas las posibilidades mejor dicho es la necesidad de que ustedes estén presentes este no es un proceso independiente independiente y autónomo sino que requiere de los profesionales experimentados así que Pepe me dicen cómo siguen preguntas no sé lo vamos llevando es un placer compartir con ustedes y gracias por la apertura que tienen mental de poder incorporar profesionales de otra disciplina gracias a todos gracias a Gustavo clarísimo clarísimo dejamos las preguntas para después estoy seguro que están todos ahí esperando para hacer consultas Ricardo presentamos al nuevo a nuestro siguiente bueno perencista nuestro próximo curador el doctor Eduardo Pargalona de Barcelona que le damos la bienvenida y un fuerte abrazo desde acá desde Corrientes las buenas noches buenas noches se ve bien se me oye bien se ve bien y se ve muy bien ante todo buenas tardes buenas noches y qué puedo decir realmente más que un honor y un placer poder y más en estos tiempos de COVID poder acercarnos a pesar de que estemos tan lejos a personas con las que tenemos una relación a precio de cariño de respeto de amistad basada precisamente en el interés y en el conocimiento y realmente es un tema cuando me llamó el doctor Herrera es un tema que siempre me ha interesado a lo mejor voy a ser un poquito más conceptual un poco más académico porque muchos de los aspectos ya se han comentado pero pienso que vale la pena sobre todo para poder contrastar lo que es la realidad de la simulación aeronáutica que yo pienso que es el paradigma con la simulación en la clínica quirúrgica que es importantísimo pero que al menos en Europa todavía no ha acabado de cuajar no ha acabado yo creo que todavía no nos la hemos acabado de creer del todo cuando es absolutamente imprescindible como ya se está apuntando en esta primera diapositiva lo que quiero enseñar es que es un homenaje al doctor Herrera y también está en relación con con esta foto que corresponde a la simulación en pantalla grande corresponde a un evento durante el congreso argentino del año pasado en el cual el doctor Herrera puso de largo la simulación pudiendo demostrar que también de gran utilidad yo más o menos el mensaje que me llevé aparte de felicitar la ilusión y el empuje del doctor Herrera la opción también de utilizarse para enseñar procedimientos para enseñar cirugía en un ambiente como puede ser un congreso un congreso multitudinario vamos a intentar primero de todo justificar la simulación quirúrgica bien yo pienso que el aspecto más importante son los cambios en la educación quirúrgica esto probablemente de cara a algo que a lo mejor los pilotos de aviación no van a entender los cirujanos aprendíamos simplemente imitando y esto ha cambiado de tal manera que en el momento actual aprendemos por competencias el cirujano tiene que tener conocimientos tiene que tener habilidades es decir el acto quirúrgico se hace con las manos y además tiene que tener una actitud hacia ello otra parte desde el punto de vista laboral cada vez tenemos menos tiempo por necesidades laborales y hay un incremento por parte de la sociedad que pide seguridad clínica no podemos entrenarnos ensayar con el paciente y además aparece la cirugía laparoscópica como técnica especialmente ideal para poder ser simulada esto como he comentado antes estos aspectos lo primero la seguridad del paciente la segunda la complejidad técnica de la cirugía laparoscópica la simulación imitada de la industria aeronáutica hay que decirles que los cirujanos imitamos a la industria aeronáutica no sabemos si estarán de acuerdo con esta idea no sé cuántos cuántas horas en simulación quirúrgica se convierten en actos quirúrgicos lo que sí es seguro es que tenemos más facilidad para la simulación electrónica y sobre todo el momento actual yo creo que lo más importante es la seguridad errores complicaciones curva de aprendizaje y después otro aspecto que es probablemente tiene mayor interés y es que en el momento actual en plena pandemia del COVID-19 lo ha comentado también los pilotos tienen que entrenar para mantener su habilidad los cirujanos probablemente también tienen que entrenar para poder mantener su habilidad de tal manera que el concepto clásico de observar ayudar a operar o el si guan du guan teach guan halsteriano ha desaparecido actualmente está obsoleto y lo que hay que hacer es simular mucho evaluar cómo lo haces hacer más y finalmente aprender a enseñar cuáles son las ventajas de la simulación aquí estoy entro también absolutamente de acuerdo con los comentarios del doctor Muñoz en el que simular no es practicar un rato en el simulador sino tiene que ser un ambiente estructurado de una forma eficiente que tiene como objetivo como hemos comentado el compromiso a la salud del paciente se puede acceder cualquiera realmente si el simulador es barato es prácticamente igualitario se puede hacer de forma de liberada y repetida se puede evaluar y tiene sus objetivos claros ¿qué hay que decir con todo esto? Realmente el concepto de simulación tiene que ser un concepto estructurado dentro de un programa esto es lo que es especialmente interesante por tanto queda claro de que tendría que ser una actividad complementaria a la formación tradicional y de hecho por ejemplo en algunos hospitales en España en nuestro país hay personas como en La Coruña el doctor Novera los residentes tienen un quirófano semanal en el que el acto quirúrgico es en el animal de experimentación desventajas inevitablemente necesita infraestructura necesita lo ha comentado también tutores acreditados y entrenados la simulación puede ser muy barata pero puede ser extraordinariamente cara y después una pregunta que ya les lanzo a los pilotos y es que el concepto probablemente es diferente aquí el problema que tenemos es que tenemos que los cirujanos operamos sobre materia viva sobre tejido vivo y con lo cual muchas veces simular la realidad a no ser que sea en el animal vivo es muy difícil y esto lo hace también mucho más complicado y muchas veces no podemos simular toda la intervención que hubo vamos a ir muy rápido la simulación puede ser a nivel de un ámbito personal localizado en tu despacho puede ser a nivel estructurado a nivel de residentes y puede ser en estos momentos que existen ya de una forma multi especialidad con centros específicos como pueden ser ustedes los conocen todos que el IRCAT también el Amsterdam Skill Center San Diego etcétera también por otra parte se puede simular todo desde procedimientos sencillos con habilidades básicas hasta procedimientos completos como puede ser una catástrofe en un quirófano o sea simular situaciones críticas dentro del quirófano pienso que dentro de la simulación hace falta este marco conceptual que es lo ideal primero un programa en el que tiene que haber lógicamente conocimiento que vas a hacer la técnica que es lo que haces la actitud en cuanto a experiencia y toma de decisiones y después también tiene que ser también un modelo de comunicación y de trabajo en equipo es decir realmente es el modelo ideal de un laboratorio de simulación los objetivos también van a ser diferentes únicamente es únicamente la técnica es decir saber hacer nudo con lo cual lo único que vas a formar son gente experimentada no expertos y la otra es cuando tiene que ser una cosa más completa en la que además de explicar técnica explicas conocimiento adaptado a la cirugía y después en cuanto a los elementos del programa de simulación pues hay los tres elementos primero de todo la infraestructura que va desde un simulador sencillo en casa hasta un centro de habilidades aquí yo quiero hacer un homenaje al doctor todos los doctores por el trabajo de estos últimos 25 años en su laboratorio creo que es el mejor ejemplo de lo que sirve para lo que sirve de la simulación lógicamente controlado por tutores por monitores acreditados y lógicamente por alumnos motivados interesados y esto parece una tontería pero a los residentes nuestros les cuesta ir a hacer simulación ellos lo que quieren es operar los doy yo lo que no quiero yo no entra ningún paciente ningún cirujano para hacer un Nissen si no me ha demostrado que hace un nudo perfectamente en la simulación creo que es absolutamente intolerable y antiético que aprendan a hacer nudos en el interior de un abdomen en un paciente dormido las etapas las diferentes etapas de este entrenamiento pues lógicamente si puede ser de la forma estructurada es primero saber los componentes de cada actividad si vas a hacer un Nissen si vas a hacer una colectomía pues disecar el procedimiento e intentar pues las maniobras básicas de disección sutura sección las secciones teóricas en las que es muy importante explicar cosas el mentor tiene que explicar en el momento que tenemos los vídeos los que te pueden enseñar exactamente qué es lo que tienes que simular qué es lo que tienes que repetir y lógicamente es la forma de solucionar errores y después algo importantísimo que yo creo que es casi tan importante que es el debriefing pienso que la sesión de retroalimentación en la cual una vez acabado necesitas alguien que te diga dónde te has equivocado cómo está tu experiencia y qué es lo que tienes que mejorar les voy a poner algún ejemplo simplemente en el momento actual yo pienso que CHES hizo algo espectacular en el año 2004 puede desarrollar el fundamento sin la paroscopic surgery que desde el año 2009 la simulación es obligatoria en los Estados Unidos para poder ser un cirujano aprobado por la American Board of Surgery y para que vean que el FLS es realmente selectivo o no se considera que únicamente el 30% de cirujanos en práctica lo aprobaban es decir que realmente hay que entrenarse para poderlo hacer bien una crítica es que únicamente son técnicas básicas en Europa en estos momentos la UMS que es la United European Medicine Specialist perdón está desarrollando un board precisamente para acreditar a los cirujanos expertos en cirugía mía el segundo el segundo aspecto otro aspecto muy importante es la evaluación ¿cómo lo evaluamos esto? esto lo ha comentado ya el doctor Muñoz me parece y no lo voy a añadir pienso que uno es uno de los problemas pienso que el primer ejemplo al menos intento es lo que es el Objective Structure Assessment of Technical Skills que no deja de ser una evaluación subjetiva por parte del observador de cómo se desarrolla el acto quirúrgico si realmente si operas en un robot por supuesto que es el robot el que cumple esta misión yo pienso probablemente que esto es algo especialmente útil y fíjense también en este aspecto vamos hacia adelante esto es un cuento es un artículo especialmente interesante en el que no es el cirujano quien dice si el nudo le ha salido bien o no sino que tú puedes mediante una simulación mediante una asistencia por un desktop por un por un por un computador tú puedes también analizar las características de la estructura y poder saber cómo vas mejorando realmente la evaluación de la simulación es una asignatura que es especialmente importante para darle toda la importancia que merece lógicamente en medicina en 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 la aviación el objetivo la transferencia es inmediata es decir realmente como han comentado antes yo me he quedado realmente sorprendido de que un piloto pueda salir del simulador y vaya directamente a los mandos de un avión en cirugía lógicamente lo que es importante es transferir las habilidades este es el objetivo más importante es decir si tú los nudos que aprendes a hacer en el simulador cuando vas al paciente realmente estos nudos te salen igual de bien esto el problema que hay es que hay poca evidencia basada poca medicina basada en la evidencia que parece que lo sugiere el problema que hay es que a veces los simuladores todavía son para hacer maniobras básicas de complejidad baja y que esto probablemente también es una limitación para expandir los programas de simulación de todas maneras existe evidencia y esto es un metanálisis en las cuales se vio de que realmente cuando los cirujanos que se habían entrenado en el laboratorio de simulación pasaban al campo quirúrgico en el 80% reducían el tiempo quirúrgico el 80% mejoraba su habilidad técnica es decir que se puede asumir que realmente simular funciona es decir que el simular realmente sale el paciente se aprovecha y después finalmente ¿por qué no funciona? ¿por qué no no es obligatorio? ¿por qué no en todos los programas de residencia al menos en Europa no existe una obligación? Yo pienso que hay muchos aspectos a considerar probablemente es un tema todavía cultural hasta hacen falta hacia ellos hay un problema inevitablemente de coste necesitas material mantenimiento personal tiempo del cirujano tiempo del tutor que realmente haya tiempo disponible yo creo que este aspecto de motivación de cultura o de exigencia es muy importante necesitamos datos científicos que demuestren que realmente funciona a veces también lo ha comentado también el doctor Muñoz esto tenía que ser ideal que fuera para todo el mundo exactamente igual pero sin embargo el acceso a esta tecnología a veces puede estar limitada tenemos que ponernos de acuerdo en saber cuáles son los estándares y sobre todo yo diría estar convencido de que realmente simular funciona yo pienso que vamos por este camino pero de todas maneras aparte de hablar de simular yo pienso que las sociedades científicas y las universidades tienen que exigir probablemente exigir que los cirujanos tengan un carnet de puntos de simulación antes de entrar en quirófano bien esta sería en resumen mi presentación yo pienso que la simulación es un cambio paradigma en el concepto formativo en el que mejora que nos obligado por la evolución del tiempo y saber mejor cómo funciona la adquisición de habilidades hace falta en estos momentos crear estos planes de integración implementando la simulación en la formación quirúrgica y por supuesto lógicamente los avances tecnológicos nos van a ayudar a tener cada vez objetos más reales aunque a veces como os he comentado antes un simulador con una caja de cartón y un iPad es suficiente para hacer muchos de estos trabajos y nada más agradecerles otra vez la posibilidad de dirigirme a ustedes en este congreso virtual invitarlos sinceramente y me encantaría poder verlos y abrazarlos en Barcelona en julio del año que viene pero si no lo podemos hacer en julio del año que viene montaremos el congreso virtual de cirugía congreso mundial de cirugía endoscópica pero yo espero y deseo que al menos pueda ser con la presencia física de muchos de ustedes muchas gracias por su atención muchas gracias Eduardo Ricardo estás muteado y seguimos con las conferencias y después vamos a las preguntas perfecto el próximo orador el doctor Sergio Rol de San Pablo para que nos dé su charla me escucho bien y se escucha bien gracias bien muchas gracias por la invitación y estar con tantos amigos que hace un par de meses estaban juntos en Argentina y ahora online bien la 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 de ser el último es que se aprende mucho porque se escucha todo porque nosotros están hablando y también que tenemos la posibilidad de quitar el 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 y la ateral que se le vamos quitando los slides porque las presentaciones que me fueron muy 今 que presenta en este momento de pandemia y llevar un poco de que lo que hacemos y como estamos cambiando porque todo que que se habló Jorge que Gustavo y Mariano pero Jorge habló de simulación, Mariano también y Eduardo, ampliando todo ese enseñamiento de cómo entrenar a las personas. Eso hacemos, o hacíamos mucho, y aún hacemos, y compartimos mucho con Ricardo, en laboratorios con animales, donde residentes y jóvenes cirujanos o cirujanos en práctica participan con un tutor de su lado, intentando mejorar su habilidad. Estamos evolucionando eso, tratando de utilizar menos animales y más peces anatómicas o cadáveres frescos, pero aún estábamos juntos con los alumnos, con los residentes, en clases, dando charlas y pegando al residente, mostrando a dónde el punto tiene que ser dado, cómo ser dado, y enseñando o volviendo a lembrarnos de cómo es la anatomía. Y hago mucho eso, yo también, cuando tengo una cirugía nueva, vuelvo al laboratorio de anatomía para me entrenar para una cirugía que me es un poco más complicada. Pasamos de animal para el cadáver, del cadáver para la simulación, como todos mostraron, y hacemos mucha simulación con la caja blanca o en el computador, pero mismo así estamos y tenemos la necesidad de estar cerca del alumno. Y me parece que ese es el gran problema de adaptación. ¿Cómo podemos adaptar a no estar junto con el alumno o el residente para enseñarle lo que hacer y cómo hacer utilizando a sí mismo la simulación? Como demostró, Pepe ha hecho en el último congreso de cirugía, argentino de cirugía, una demostración de cómo se puede hacer cirugía en vivo sin utilizar el estrés del quirófano. Y eso funcionó muy bien con la simulación y con pantallas grandes. Pero como Eduardo, como Jorge habló en el principio, costo es algo importante en América Latina. Y bien, tratamos de utilizar lo que tenemos más, que son el número de pacientes, los quirófanos. Y siempre tratamos, por lo menos en Brasil, de tener a los alumnos junto con nosotros en el quirófano. Y mismo hoy día, con la robótica, somos tutores en el quirófano. No hacemos tutoría online, tutoría a distancia. Porque eso aún no está bien adaptado a este momento de pandemia. Y esa es la parte mejor que tenemos, porque es un costo bajo para nosotros y se aprende mucho en el quirófano. Y es así que al cirujano le gusta estar, a dónde está, estar en el quirófano aprendiendo con el cirujano. Yo fui intentándome adaptar a todo eso, porque además tener cirujanos en el quirófano, hay un problema de contaminación, el número de pacientes, el número de alumnos tiene que ser contido. Entonces, empezamos a utilizar un robot que está a la izquierda de la pantalla. A donde este robot se quedaba en el quirófano con el cirujano, nosotros en un auditorio, ainda con los alumnos. Y ahí teníamos toda la visión del quirófano, con la visión externa, una visión interna. Y yo discutía o hablaba o preguntaba para el cirujano, incluso podía hacer un dibujo en la anatomía del caso que el cirujano estaba operando, para poder preguntarle una duda que yo tenía o que los alumnos que estaban con nosotros tenían. Creo que eso me pareció una evolución muy buena, poder hacer eso de una manera remota, pero ainda en un intermedio entre remoto y a donde todos nosotros estamos juntos, recibiendo la imagen externa e interna de la cirugía en una clase, en un auditorio. Pero es una evolución para que estamos evolucionando para el día de hoy. Lo que pasa hoy con la pandemia, no podemos estar juntos con los alumnos, no podemos muchas veces estar en el quirófano con mucha gente, pero continuamos necesitando enseñar a ellos. Lo que empezamos a hacer son las clases online, como este webinar que estamos haciendo hoy. Entonces, grabamos muchas charlas y dejamos online. Los alumnos entran en estas charlas, aprenden antes, discutimos con ellos casos clínicos, y también discutimos con ellos lo que van a hacer para hacer un entrenamiento en su casa. Tenemos un manual de ejercicios de habilidades, como todos ustedes demostraron, sugeriendo lo que ellos tienen que tener para poder hacer sus ejercicios, y programando una forma estándar de hacer los ejercicios con dibujos y demostrando paso a paso con fotos lo que tienen que hacer. Encaminamos a ellos una caja de entrenamiento en la ciudad en la que está. Entonces, acá en Brasil, si el cirujano está en el norte del país, en el sur, en el centro del país, en una distancia de ocho horas de vuelo, eso no es un emprendimiento más. De manera que una caja, con esta caja, él con computadora, un celular o un iPad, puede colocar una conexión de la caja, mirando lo que está haciendo internamente, y tú que recibes su caja con las instrucciones de todos los ejercicios que van a hacer. Y ahí, ¿cómo hacemos eso? Miren acá, el director está acá hablando de los ejercicios. Los ejercicios son hechos por los alumnos, divididos en clases. La maravilla que es la internet es que todos esos programas de charlas online pueden permitir que haga una división entre los alumnos. Cada clase tiene tres alumnos con un instructor. Y ahí miramos lo que hacen en cada clase, y ahí dando una puntuación para ellos, como Jorge mostró, y como también Mariana demostró lo que se hace en la aviación. Pero, ¿cómo eso es posible? Es posible porque tiene una cámara mirando lo que hace internamente, y una cámara externa, a donde yo miro la postura del cirujano, cómo maneja la pinza, el portaaguja, y cómo está su postura para hacer los ejercicios. Esta fue una manera que encontramos aquí en Brasil, para poder continuar dando charlas y continuar entrenando a los cirujanos a distancia con un entrenamiento online que está me pareciendo muy satisfactorio, principalmente en países como el nuestro, que las distancias son muy largas y que muchas veces la parte económica imposibilita al cirujano de venir a entrenar con nosotros. Es claro que aprendemos en la residencia, el doctor siempre está con nosotros, con la mano en el paciente, nos enseñando cómo dar el nudo y cómo hacer el procedimiento. Yo tengo certeza que eso va a evolucionar mucho, y ya ha evolucionado. Nosotros hacemos eso de una manera un poco más económica, y eso es un principio que va a surgir para los próximos años, y estoy muy seguro de que muchos de esos entrenamientos van a cambiar para entrenamientos online, y poco vamos a dejar para hacer con el alumno en campo operatorio. Eso mucho por la seguridad del paciente y por el ganho de aprendizaje con el alumno, porque haciendo charlas online, mirando cirugías online, podendo hacer ejercicios a distancia, y dando notas y clasificando para que él pueda volver a hacer ejercicio caso no tenga un score bueno. Me parece que con eso vamos a encurtar la curva de aprendizaje y tener mejores resultados en la enseñanza y en el cuidado del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, hemos tenido una panzada de simulación. Por mí fue gratificante absolutamente todo. Gracias, Sergio, por este marco innovador que seguramente el entrenamiento online... Bueno, las crisis como las pandemias son catalizadoras para nuevas ideas, no, 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 también, así que seguramente estoy también convencido y voy por la misma línea que la simulación online va a tener su lugar. Doctor Torres, o comenzamos con Sebastián. Sebastián, ¿tenés alguna consulta? No, bueno, obviamente agradecer a todos los participantes. Yo creo que una de las cosas que dijo Mariano y creo que también Gustavo es la diferencia entre la simulación en la industria aeronáutica y la quirúrgica y uno de los puntos fundamentales es que eso es un poco diferente en los Estados Unidos, pero que la diferencia es que la simulación es mandatoria, ¿no?, para el entrenamiento de los pilotos y desafortunadamente, sobre todo en América Latina, eso todavía no ha pasado. No sé si Eduardo puede comentar un poco en Europa, pero en los Estados Unidos hace ya, desde el año 2008, la simulación quirúrgica se transformó en algo mandatorio para graduarse de cirugía de cirugía en general. Yo no sé realmente cómo es en España, Eduardo, y le quería preguntar también a Sergio si eso es algo que se está considerando en Brasil, si se va a llegar a un momento en cuanto la simulación va a ser no solo fundamental, sino también obligatoria y mandatoria como para graduarse de cirugía. Gracias. Gracias. ¿Estás muteado, Eduardo? Ahí está. ¿Estás muteado, Eduardo? ¿Estás muteado? Ahora sí. Ya lo he comentado antes, es decir, yo pienso que este concepto norteamericano fue eminentemente práctico y fue un gran acierto en el que porque realmente es fundamental porque tampoco no son las técnicas demasiado avanzadas, pero sí que normaliza y que la gente te obliga a que el residente tenga un mínimo básico certificado. En España no existe todavía, esto realmente no existe, es un concepto que es muy variable de centro a centro. Hay intentos a través de la Sociedad Española de Cirujanos se hacen actividades, son obligatorios dos cursos durante la residencia en el que están basados en cirugía en el simulador, pero yo creo que esto no es suficiente. Únicamente el sitio que he comentado que es en La Coruña en el que realmente está injertado en el programa de residentes. Nosotros tenemos un programa de residentes muy potente y yo creo que es uno de los aspectos que falta es obligar a que el cirujano se entrene en la simulación. El problema es que primero hay que creerse, yo creo que aquí faltan todos los líderes, los cirujanos que en este momento son responsables de los servicios que lo consideren necesario y lo apliquen. Ya te digo, la respuesta en España y en Europa todavía no es obligatoria, es recomendable, pero no es obligatorio. Sergio. Infelizmente en Brasil no es obligatorio. Tenemos el entrenamiento durante los cuatro años de residencia, pero no es como en los Estados Unidos. Está muy bien determinado en la urgencia, ¿no? Los cursos de urgencia se hace hace mucho como en los Estados Unidos y en toda América Latina y certificando el cirujano en la urgencia con simulación, pero aún no en residencia. Me imagino que Jorge también lo mismo. En México no es obligatorio, es más motivación que cada centro de enseñanza que simule, no, pero es muy variable. Depende, hay hospitales públicos que no tienen simplemente nada con que simular. entonces es cuando acuden a México a los cursos de la asociación, etc. estás muteado. Estás muteado. No, Ricardo, ahora sí. Ahora sí. Mira, yo creo que la simulación cuanto más eficaz es, a su vez es más costosa. y no va a haber ninguna posibilidad de hacerlo obligatorio si no hay un sistema quien lo pague. Hasta ahora el profesional tiene que costearse por sus propios medios la capacitación y eso por supuesto que lo limita la obligatoriedad. Yo no le puedo obligar a mi residente a que encima gaste bolsillos o entrenamiento que a veces ni siquiera lo tiene. Entonces esto en algún momento se tendrá que tomar a nivel de salud pública de política nacional etcétera. ¿Quién se hace cargo de los costos de un entrenamiento de la formación de recursos humanos? Y nadie habla de esto. Estamos hablando en esta reunión de la eficacia de la utilidad de si es útil o no y yo creo que está demostrado que es útil y que debería ser hasta por una razón ética obligatorio como lo es con la industria de la aviación. La industria de la elaboración nos enseña mucho porque ellos tienen obligatoriedad pero no solamente tienen pago sino que tengo entendido hasta que le dan un viático para hacer ese tipo de entrenamiento y nosotros por el contrario tenemos que pagar nuestro accionamiento de nuestro propio auxilio y eso limita mucho de que pueda ser obligatorio. me gustaría saber Mariano o Gustavo que han escuchado de nosotros somos cirujanos y habrán visto en distintos lugares distintos países similares realidades Europa y América la dificultad que tenemos en llegar a la situación sin lugar a dudas la disponibilidad de recursos es clave lo que decía el doctor Torres es muy claro ¿no? sin lugar a dudas entrenarse en simulador tiene un costo que en el caso de ustedes recae en el profesional que no es nuestro caso bueno estas son las diferencias de las dos industrias ¿no? supongo también la industria aeronáutica en este sentido también está mucho más globalizada y normada internacionalmente porque la aviación y la simulación es obligatorio en todos los países en nuestra industria o sea hay un estándar internacional a diferencia de lo que estoy viendo las distintas opiniones de los doctores que en México o en Brasil hay distinta reglamentación quizás todavía para el campo de la medicina la simulación está empezando todavía falta el marco normativo están desarrollando los procesos que veo en las presentaciones de los doctores que fueron muy buenas muy interesantes y con mi colega Mariano comentábamos que ya habían copiado muchas cosas veíamos reflejado muchas cosas que nosotros ya hacemos y así una estandarización es clave en la instrucción en la capacitación que todos hablemos el mismo idioma y establecer un estándar y llevar a todos los profesionales a ese estándar en todo sentido lo digo Mariano si querés comentar algo me dan feedback si sale el audio bien si sale bueno lo que expone Sebastián pasa la pelota que es la del gol sobre el tema normativo entonces sobre esto ya expusimos en el primer congreso que nos invitó Pepe aquel por el yerato no me acuerdo 2017 18 a ver vuelvo al origen de la charla cuando empezamos del año 1903 simulación 1909 porque les decía que hay una ventaja estratégica y competitiva pilotos médicos porque no se puede pretender creo yo ojalá sí y acompáñenme en ese razonamiento nos llevó 110 años en la aviación poder llegar a este punto donde la industria suma la necesidad del perfeccionamiento no fue por amor ni romanticismo se dice que con sangre la palabra entra la aviación tuvo décadas de una accidentología volátil en cuanto en ordenadas y abscisas desde el punto de vista de los valores disparatados que había de accidentes que se fueron conteniendo y el factor pilar hoy en día que se ve son dos uno es diseño y el segundo es capacitación todo lo que se invierte en capacitación duela o no duela cueste o no cueste es todo profit de acuerdo al ROI return of investment se vio que en la aviación el retorno viene de la capacitación por eso les digo lo que ustedes han hecho es un milagro los felicito están avanzando de a 10 pasos por día no de a 1 no les va a llevar claramente 100 años como nos llevó a nosotros en la aviación pero creo que requiere un tiempo ya Sebastián contaba que en Estados Unidos y casualmente un país con otro tipo de recursos otro tipo de idiosincrasia ya hay cierta normativa sobre la obligatoriedad y eso es lo que le da profesionalismo y mayor impulso y desarrollo entonces va a requerir un poco de paciencia y tomar esto de la aviación por eso les decía porque es importante que se puede trabajar trabajar juntos después bueno se puede hacer una fusión y síntesis de la charla del doctor Eduardo y Sergio con muchas cosas de las que nombraron en la simulación sobre el entrenamiento de los soft y los hard skills en sinergia porque nosotros no solo buscamos habilidades sino personas que sepan gerenciar en tiempo real sin supervisión y bajo presión y resolver situaciones no contempladas el desarrollo de las fases 1 a 6 en el simulador es extremadamente versátil y siempre vamos a caer en análisis financiero es retorno por donde se lo mire un problema ahorrado es un beneficio para la organización un problema ahorrado es beneficio para el profesional para el paciente o para el pasajero así que este tema que expone Sebastián de la normativa y la obligatoriedad son centrales pero a veces requieren un poco de tiempo yo creo que hay un punto que es fundamental Pepe no sé si se escucha y sin saber sarcástico pero cuando las cosas salen mal en el quirófano el que se muere es el paciente pero yo me voy a la casa a la noche cuando salen las cosas mal en la cabina se mueren 180 personas incluyendo a los pilotos así que yo creo que la actitud la actitud de la empresa de la industria aeronáutica es obviamente muchísimo más fuerte supongo no sé si es el término más adecuado pero más más importante que la cirugía hasta no hace mucho tiempo nosotros hacemos check links y hacemos time outs antes de hacer la cirugía y recién ahora nosotros en Estados Unidos empezamos a hacer los check outs o los time outs después de terminar la cirugía eso son cosas que se hacen rutinariamente en cualquier vuelo incluso un vuelo de 10 minutos con un solo pasajero es decir estamos aprendiendo la empresa de la industria aeronáutica que va a llegar años y décadas quizás en incorporar algunas de las actitudes que tienen los pilotos en la industria aeronáutica dentro de los cirugía sí creo que coincidimos todos y coincido con Mariano creo a veces uno se se queda reflexionando como que uno no avanza ¿no? con esto porque siempre somos los pocos que seguimos hablando de lo mismo y cuando hacemos las reuniones de simulación seguramente hay que pasar en todos los lugares somos siempre lo mismo Eduardo pero creo que personalmente creo que vamos avanzando y coincido con Mariano a pasos agigantados Eduardo ¿estás muteado Eduardo? ahora sí es realmente interesante los comentarios de los pilotos y lo que acaba de comentar también Sebastián de la Fuente claro nosotros poniendo también nuestra experiencia y todos los aspectos muy importantes en el tiempo nosotros tenemos un tiempo de 30 años porque de hecho la simulación como entendemos actualmente aparece o se entiende con la cirugía hay la convergencia de dos aspectos la cirugía laparoscópica una y la exigencia social en cuanto a unos resultados óptimos por parte de los cirujanos que es un poquito como el concepto de seguridad que sería un poquito el concepto de seguridad de los aviones y realmente yo creo que esto es una historia corta una historia de 30 años lo que ha comentado también Sebastián de la Fuente es muy importante si la seguridad falla y un 747 se cae es un desastre la formación por parte de los cirujanos siempre está supervisada porque aunque sea enseñando un quirófano que el cirujano lo está enseñando otro 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 cirujano con lo cual el entorno es razonablemente seguro lo que pasa que la aparición de la cirugía laparoscópica la posibilidad de esto de la simulación electrónica esto ha abierto un campo que yo creo que es el que estamos analizando en estos momentos y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con la industria aeronáutica que en un poco tiempo el concepto quirúrgico el acto quirúrgico empezando por el check-in y acabando por la certificación y de que el cirujano ha hecho tantas horas de simulación se va a aparecer cada vez más estoy muy de acuerdo en este concepto de tiempo de maduración de concepto Sergio mirando mirando lo que pasa en los Estados Unidos y toda la historia y cuánto tiempo se pasó desde que la aeronáutica empezó a hacer todo eso me parece algo oportuno que nosotros como parte de sociedades de asociaciones posamos influenciar nuestros grupos locales a tentar estandarizar eso a tener una forma de entrenar los residentes de una manera y también los cirujanos que ya fueron entrenados para que puedan tener algo estandarizado me parece una oportunidad única y ahí tratar de hacer algo en conjunto de todos los países para evolucionar con todo eso totalmente de acuerdo creo que es creo que es la solución creo que también no sé qué opinan al respecto la simulación comenzó como una práctica o un entrenamiento para ser mejores pero sin darnos cuenta que en realidad lo hacíamos tal vez para ser seguros y creo que es el principal hemos cambiado un poco la filosofía de la simulación yo lo recuerdo cuando comencé con PSQ porque me metía en simulación tal vez para ser mejor pero en realidad no sé si coinciden y creo que eso va a ser personalmente creo que ese es un punto clave para desarrollar la simulación quirúrgica es que estamos hablando de seguridad después vendrá la parte de superación profesional no sé qué opinas Eduardo desde allá de España totalmente de acuerdo ya lo he comentado antes quiere decir que este aspecto este aspecto o sea una parte de la necesidad de simulación viene influenciada por los cambios conceptuales de nuestra actividad quirúrgica y es hay dos aspectos muy importantes uno es o tres tal vez el concepto de seguridad hospitalaria segundo la educación de la sociedad en el que no quiere ser conejillo de indias quiere ser operado por un cirujano experto que asegura un resultado adecuado y tercero también un aspecto muy importante que son los cambios sociales en cuanto a las horas de entrenamiento y a los horarios de los residentes hay menos tiempo hay que concentrar mayor actividades e inevitablemente la simulación ayuda a tiempo el cirujano a lo mejor no va a poder hacerse las 50 no lo sé con las histectomías pero sin embargo va a regresar menos pero bien enseñadas bien aprendidas y a lo mejor empezando bien simuladas el balance final es el mismo que el cirujano que tenía una formación clásica y esto está demostrado primero estos son los tres aspectos más importantes que nos empujan a introducir la simulación en nuestro trabajo diario Jorge vos que desde México tenés unas publicaciones súper interesantes que se las recomiendo a todos los que nos estén escuchando sobre Jorge hizo una son dos capítulos no le alcanzó uno y fueron dos capítulos sobre la pedagogía en cirugía cómo ha cambiado y me parece que es también una clave en la simulación que estamos aprendiendo más del avance pedagógico que tal vez de la innovación en los simuladores el concepto de debriefing hasta hace muy poco era totalmente desconocido para la mayoría de los cirujanos y hoy estamos hablando más sobre briefing y debriefing no hace falta ahora estar explicando qué es Jorge que que tenés amplia experiencia creo que algo que la ciencia nos está permitiendo es empezar a unir conocimientos de la neurociencia de la psicología y de la pedagogía hasta antes hasta antes del año 2000 como que cada una de las áreas iba por su lado no tenía conocimiento los pedagogos de conceptos de neurociencias y demás que ahora están que ahora están teniendo el concepto de aprender en un ambiente agradable motivador de autosuperación es muy importante así como lo hacemos cuando aprendemos a andar en bicicleta si nosotros aprendemos nos usan una bicicleta nos caemos y nos raspamos y nos duele y después de varios años dejamos de andar en bicicleta y volvemos a tomar una bicicleta con los primeros dos pedalazos vamos a poder andar en el viaje lo mismo sucede en los procesos de aprendizaje en donde había que maltratar a las personas y que no te levantas hasta que no te lo aprendas etcétera no es así por eso es que nosotros pensamos que el mensaje debe de ser progresivo en pequeñas cantidades pero que vaya sirviendo en forma constructivista para poder ir teniendo el conocimiento básico para crear lo que sigue lo que sigue nosotros a los residentes que entra con nosotros los residentes de primer año a lo mejor ya que hicimos la cirugía vesicular los dejamos que separen la vesícula del hígado como muchos de nosotros lo hacemos bueno dependiendo de la habilidad que van teniendo para hacer eso después tendrán la posibilidad de hacer algo más o lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio ahí sí le puedo decir mira te acuerdas que estabas utilizando el electrocauterio de esta manera a ver utilízalo de esta otra manera se dan cuenta de las diferencias que puede haber pero en un ambiente cordial en un ambiente cordial que es lo que estamos aprendiendo voy a ir a una parte a los números y vamos a ser fríos en números Sebastián yo sé que tenés los números más o menos un poco fresco de la inversión de Sages nos puede decir cuál fue cuál recordás que fue la inversión aproximadamente de Sages para incorporar el FLS en el 2004 bueno la industria general de simulación quirúrgica en el año 2025 se calcula que va a ser una industria de 1.3 billones con B de dólares así que es un negocio tremendo tener un centro certificado de Sages internacional cuesta aproximadamente 10.000 dólares eso sin contar los instrumentos en los Estados Unidos ese número aproximadamente sale 3.000 dólares y eso se le agrega el certificado de los instructores y los instrumentos y las cajas obviamente el número se va muchísimo más más alto además tomar un examen yo el mío lo tomé ya hace 12 13 años pero tomar un examen cuesta 1.000 dólares por aplicante así que es una empresa tremendamente cara como decía Ricardo obviamente en América Latina eso puede ser prohibitivo pero yo creo que a través del programa de PSQ que tanto Pepe desarrollaste que nosotros en Alhace tratamos de promover esa es quizás una manera de hacerlo bajar los costos para que tengamos la posibilidad de llevarlo a más y más cirujanos pero ciertamente sobre todo los simuladores virtuales son bastante prohibitivos y se pone a hablar de un simulador robótico puede llegar a costar 200.000 dólares sin ningún tipo de instrumentación es decir son costos realmente tremendos obviamente comparado un simulador a un simulador de un 747 no tiene comparación pero ciertamente para los cirujanos son costos o para los hospitales son costos realmente significativos mariano costos números simulación sale algo no de números es imposible hablar porque es otro esquema completamente distinto por empezar para hacer el desarrollo de un centro de capacitación aeronáutica independientemente del proceso de certificación habilitación y homologación requerimos construir edificios el tamaño para alojar simuladores sus bombas hidráulicas según la modalidad que sea si es neumático hidráulico una combinación de ellas etcétera requiere una cantidad de staff de mantenimiento de operación en torno hay que comprar un predio es una inversión completa por eso son centros de instrucción que alojan múltiples simuladores de distintas disciplinas y para diferentes especialidades no sería viable uno con los simuladores que yo he visto en instituciones hospitalarias que pueden dedicar un área de la organización o la institución a la parte de desarrollo y entrenamiento va por otro camino muy distinto que es una parte de la empresa integralmente Eduardo ¿estás muteado Eduardo? ¿ahora? ahora sí en línea lo que han comentado los compañeros de las empresas aeronáuticas también estáis hablando con una parte de la simulación médica muy concreta que es la simulación quirúrgica en cirugía general la simulación médica es espectacular en estos momentos aquí en España por ejemplo hay un par de hospitales virtuales en los que se puede simular todo se puede simular y por ejemplo hay una simulación que puede ser mucho más parecida a la simulación de un avión que es la de un ventilador mecánico es la de un paciente que está en cuidados intensivos en el que puedes jugar con sus tensiones con su presión respiratoria función respiratoria etcétera y hay la simulación en cirugía del ojo en cirugía ocular simulación de equipos en esto con un shock hipoblemico en medio de un quirófano es decir el campo de la simulación a nivel médico yo pienso que nosotros también somos cirujanos y nos limitamos un poquito muchas veces con la colisistectomía a través del programa virtual pero hay que entenderla prácticamente de una forma muchísimo más amplia y en algún de estos aspectos probablemente se parece mucho más a la aeronáutica y lógicamente también hay que calcular coste respecto a esto a mí me es muy difícil realmente es imposible pero endoscopia flexible cronoscopia broncoscopia terapia intensiva etcétera son áreas de simulación muy bien establecidas en estos momentos en la TLS por ejemplo se ha comentado antes una de las cosas por ejemplo sí que nosotros estamos orgullosos en España es que todos los cirujanos prácticamente hacen el curso de la TLS la TLS es el curso American College de soporte intensivo al traumático y este está hecho básicamente en simulación y este sí que en España es prácticamente mandatorio para todos los residentes y para todos los médicos que hacen guardias incluso para las personas que están en primeros auxilios en ambulancias etcétera genial Eduardo voy a hacer una ahora estoy en el chat voy a meter en el chat las preguntas son muchas y los voy a poner en un a Sergio y a Ricardo Sergio Ricardo me consultan sobre modelos de baja mediana fidelidad y simulación en animales ¿cómo los ordenan? ¿tienen alguna visión concreta establecida? hay una relación directa entre la motivación la atención y la emoción el simulador de vuelo que me hicieron subir y teóricamente me hicieron manejar el avión era tan realista que yo tenía las pulsaciones a 120 por minuto porque además les aclaro los que no saben que el avión se mueve el simulador se mueve te aplasta hacia atrás en el asiento todo entonces en la medida de que la simulación quirúrgica no tenga incorporada la emoción y la sensación que da un ser vivo es difícil con los otros simuladores entonces eso marca dos niveles muy claros el nivel básico en el que es la coordinación psicomotriz lo que es la movilización de instrumentos conceptos básicos y lo que es reproducir todo un acto quirúrgico como es una operación de Nissen que se haga en un cerdo son dos niveles totalmente diferentes y es muy difícil conseguir de que lo que mencionaba Sergio del online de que con una cajita lo tengamos atado a una persona demasiado tiempo porque realmente se da cuenta que está en una caja y entonces se termina aburriendo cansándose y tenemos que buscar alguna forma de activar la parte emotiva ahora hay muchos estudios de neurociencia que nos pueden explicar científicamente lo que pasa los niveles por donde pasan el cerebro todo el proceso de aprendizaje y es por eso de que necesitamos que los simuladores sean tan realistas como ha conseguido la industria de la aviación hasta ahora lo más realista es el cadáver y el animal Sergio casi más yo no utilizo animales para entrenamiento por una serie de motivos económicos sociales estamos cambiando para simulación o cadáver fresco estoy de acuerdo con Ricardo me parece que la sensación táctil no es algo perfecto en la simulación ya hay en la simulación la sensación táctil pero no es muy perfecta pero me parece que ahora con los anteojos 3D de la simulación la sensación es la misma como si está utilizando una motocicleta una bicicleta o haciendo un jogging y me parece que a cada día que trato de estudiar más esa dinámica de la visualización 3D a donde coloca el cirujano en el quirófano con toda la sensación me parece que es algo que es el presente futuro en Brasil casi no se usa más animal en la simulación en el entrenamiento de los alumnos ok sebastián te tengo que preguntar a vos porque vos estás en el medio tenés un centro impresionante de simulación y te contás con todo contás con simulación de baja fidelidad con los simuladores virtuales y también tenés un quirófano para animales ¿cuál es tu posición? Mirá nosotros lo que estamos haciendo es a lo largo de los años estamos migrando un poco más a la simulación virtual un poco más barata una vez que ya se es la impresión inicial el resto de los cursos o el resto de las simulaciones es prácticamente gratis acá para que te des una idea comprar un cadáver sale aproximadamente 3.000 dólares en Estados Unidos comprar un animal sale aproximadamente 1.500 eso se le agrega los costos de anestesia los técnicos etcétera así que creo que en los próximos años por lo menos en Estados Unidos más y más vamos a ver simulación virtual y mucho de lo que nosotros hacemos es simulación robótica que obviamente hay programas de cirugía robótica que ya se pueden hacer aproximadamente 100 150 tipos de cirugías así que ya no es más una laparoscopía una colectomía o incluso una colectomía sino que ya el nivel de complejidad de los simuladores virtuales tal que yo creo que en el futuro va a ser más y más más y más vamos a migrar más y más para eso dejar un poco el animal dejar un poco el cadáver y hacer más simulación virtual lo voy a poner en una situación y lo voy a voy a dejar que por último respondan los pilotos si le vamos a poner una situación ideal que tenemos este un millón de dólares para invertir cada uno de ustedes en simulación ¿a dónde destinarían más recursos? ¿a la innovación del simulador o al factor humano al recurso humano? y empiezo por Ricardo Ricardo no 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 entendí la pregunta no 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 tenés plata para invertir en desarrollar la simulación ¿a qué invertirías más? ¿en el desarrollo de un simulador o en el factor humano en la inversión del factor humano? ¿y a qué le llamás el factor humano? hoy hoy necesitamos que para la simulación creo que no está no está funcionando porque necesitamos un docente que esté a cargo un experto que esté a cargo alguien que haga el debriefing alguien que haga el briefing alguien que haga todo el material didáctico el seguimiento la motivación o tenemos un buen simulador bueno por supuesto el ideal sería un buen simulador yo todavía no lo he encontrado yo estoy seguro que se va a llegar por la vía electrónica más como dice Sergio ahora con eso de las de las gafas 3D etcétera vamos a llegar pero por ahora cada vez que yo he tratado de hacer algo en un simulador virtual nada que ver pero nada que ver con con una cirugía real está lejísimo el simulador virtual a darnos la sensación de que estamos haciendo una operación más o menos real así que nos va a llevar tiempo supongo que haber conseguido el simulador aeronáutico eso que conocimos habrá tenido un montón de pasos y años y una evolución así que nosotros tendremos que seguir ese camino y lo haría porque a mí también me gustaría dejar al final nos rasgamos las vestiduras de que lo operamos pero lo comemos contento al cerdito en navidad le ponemos la manzanita en la boca y nadie dice nada ¿no es cierto? así que a mí las cosas éticas no me convencen mucho porque la verdad que los cuidamos están con anestesia no sienten nada se los sacrifica bajo normas internacionales así que dejaría el animal porque es muy complejo es muy complejo desde conseguir los cerdos que nosotros usamos más de 500 cerdos anuales ahí a fin de año tenemos que ir a buscar los cerdos a otra provincia pues ya liquidamos todos los cerdos de 20 a 30 kilos que hay en nuestra área o sea ojalá pudiera dejar de entrenar en animales pero vuelvo a repetir hasta ahora yo he hecho la experiencia en el centro de entrenamiento nuestro tener un simulador virtual y el cerdo y los mandaba a los alumnos por obligación a que se entrenen un rato en el virtual no querían saber nada se rajaban lo antes posible y volvían otra vez al animal si ustedes pueden comparar algo ficticio con algo vivo yo les puedo asegurar hagan la prueba porque yo la hice en el centro nuestro de tener un simulador virtual y un chanchito dormido y van a ver que el alumno quiere ir al animal entonces ojalá el desarrollo tecnológico llegue lo antes posible ojalá tengamos un simulador como lo que yo he visto en la industria aeronáutica y entonces no vamos a ni siquiera discutir de esto porque seguramente va a ser obvio de que ese es el camino Eduardo te doy la plata a vos ahora a vos te doy euros como lo invertirías en factor humano o en simulador estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Ricardo la verdad es que me ha leído no hemos hablado otras veces pero estoy muy 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 de acuerdo yo pienso que tiene que ser la parte electrónica probablemente no sé si está suficientemente avanzada excepto en situaciones muy concretas como puede ser la robótica porque es muy fácil es mucho más fácil hacer un simulador a un robot que no un simulador pues simulas un aparato un aparato electrónico yo pienso que es la combinación de ambas cosas es decir el mensaje a lo mejor tampoco lo quiero ser gallego en la respuesta pero lo que tú vienes a decir es que lo que necesitas tú es un montaje bien estructurado es decir muy probablemente el mejor aparato del mundo para que una persona pase un rato no sirve para nada y en cambio un simulador físico con un programa bien estructurado y con una persona que le haga el briefing el debriefing y lo siga es muchísimo más útil o sea con lo cual tiene que haber un balance equilibrado ok Jorge en México dólares te damos dólares igual ¿no? México para que lo distribuyas te pediría yo que contactáramos a la persona que nos está dando el millón de dólares para pedirle otros 99 y yo creo que va ligado uno con el otro sin embargo si nosotros tuviéramos la tecnología de un simulador tan complejo y tan bueno como lo tienen en la industria aeronáutica había muchísima gente interesada en ser instructor y certificarse etcétera porque lo que estás obteniendo de un simulador de muy alta tecnología es algo extraordinario yo hace algunos años me acuerdo que platicaba con el doctor Fried Maguil y me decía que había una empresa que hacía simuladores aéreos que estaba solicitándolo contratarlo como asesor médico para empezar a desarrollar simuladores quirúrgicos de tanta tecnología como pudiera ser posible como la aeronáutica entonces yo creo que un millón nos quedaríamos cortos pero yo lo invertiría primero en mejorar el simulador y después crear ya con un nuevo simulador el personal necesario para poder apoyar en el conocimiento del mundo perfecto a medida que vamos bajando nos llegamos a Sudamérica y le doy reales a Sergio Sergio con reales no voy a hacer nada pero ahora ahora tenemos una una cédula de 200 reales por imaginar cómo estamos pero con tanta gente investiendo en simuladores yo tengo el beneficio de investir lo que tengo en personal porque sufro algo que que Gustavo y Mariano hablan es verdad que nosotros tenemos que invertir mucho nosotros no como la empresa aérea que tiene todo incluso dan el beneficio al piloto de hacer eso está allá no es por su cuenta propia que lo va a hacer como Ricardo como tantos que están en la universidad tengo mucho poco apoyo económico para hacer todo eso para investir en los posgraduandos o los residentes o quizá investir en aquello que yo quería hacer para mejorar como un profesor yo investiría en los profesionales para mejorar el nivel tener más gente apta a ensinar y porque estoy seguro que los simuladores están lo que están no son perfectos como Ricardo dice pero ojo que como ha cambiado eso cuando yo escuchábamos escuchaba hablar de la curva de aprendizaje y como yo estaba recordando ahora cuando hablábamos de que yo hacía cuenta cuando estaba en la residencia cuántas colestectomías yo había hecho y cuántas gastrectomías y cuánto el otro no había hecho entonces yo tenía más casos y esa es la simulación que nosotros teníamos cuántos casos más hacíamos más simulación hacíamos y que hoy día se puede simular muy bien en 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 aparatos bien no es perfecto pero yo 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 investiría en en la parte humana bueno ya sabemos cómo gracias Sergio ya sabemos chicos Mariano Gustavo ya tienen una visión de cómo invertiríamos nosotros cómo cómo lo invertirían ustedes si estuvieran en nuestro local querés que vaya yo ah bueno dale porque estaba escuchando y muy interesante lo que dicen todos ustedes el doctor Torres explicó muy bien el tema de la motivación yo cambio la pregunta si le damos 15 millones de dólares para comprar un simulador que equipara a un simulador nuestro que aproximadamente cuesta ese dinero los simuladores nuestros ¿cómo lo usarían? el simulador es una herramienta muy muy cara y hay que maximizar esa herramienta de sacarle el mayor jugo posible simular no es solamente la relación entre el profesional y la máquina cuando Mariano explicó muy bien las distintas etapas y la última etapa es una simulación en un entorno total y complejo sería ustedes en un quirófano rodeados de su equipo que puede ser el anestesiólogo y sus asistentes y con actores que influyen e intervienen en esa cirugía que es lo que nos pasa a nosotros en una simulación compleja de cuatro horas con comunicaciones con fallas de motor Mariano explicó todo entonces yo creo que primero ustedes están en la primera etapa y avanzando muy rápido como lo estuvimos viendo en toda esta charla discutiendo procesos de enseñanza discutiendo la evaluación la estandarización y a medida que va pasando el tiempo los simuladores también están avanzando porque el PSQ mismo que es algo que conocí desde su origen fue también incorporando nueva tecnología por ejemplo pantallas HD cierto es que la falta de realismo es una limitación pero nosotros por cuestiones de tiempo excluimos un entrenador que tenemos nosotros previo al simulador que nosotros lo llamamos fixed training device que es el equiparable a esas tortugas que tienen ustedes para entrenarse en forma laparoscópica pero claro tiene esa limitación solamente el entrenamiento que lográs con ese tipo de simuladores es básico de técnica básica para después incorporar la simulación se necesita la tecnología que logre simular las sensaciones que también lo explicaba el doctor Torres las sensaciones ese feedback que estoy metido en un entorno real y mucho más complejo muy similar a la realidad entonces yo creo que ustedes están por el buen camino discutiendo absolutamente todo desde lo presupuestario los procesos de instrucción que es clave en la parte humana van a tener que invertir o sea jugando de vuelta a disponibilidad de recursos pondría en el factor humano dinero porque es clave la formación de los instructores en la capacitación de cómo deben enseñarse el doctor Muñoz también fue muy clave en cómo en ese ambiente agradable que debe haber entre la relación alumno y profesor me acuerdo Pepe las primeras charlas que tuvimos nosotros nos preguntaste si era conveniente evaluar y nosotros dijimos que no porque era todo un tema evaluar entre los profesionales Mariano también lo explicó bueno todas esas cosas se logran vencer con el tiempo para mí es totalmente ya normal y no me cuestiono cada vez que voy al simulador me evalúa alguien Mariano que es instructor o cualquiera y me hace una crítica constructiva de mi desempeño en el simulador por lo tanto también hay que generar una cultura que eso es la clave una cultura de la simulación en donde el profesional sabe que va a ir a entrenarse a aprender a corregir errores y demás ustedes saben yo tengo 14 años de línea aérea y cada vez que voy al simulador aprendo cosas nuevas y eso es lo que debería apuntar si me permiten ¿no? como contrario es la clave para la superación continua de cualquier profesional médico piloto Mariano si querés agregar sí sintetizo todo y sigo con la pregunta del millón de dólares pero con la base lo que dijo Ricardo que él arrancaba desde la falta del hardware pero en la aviación estamos en otra fase y no puedo dejar pasar que todos Sergio el doctor Jorge Eduardo Sebastián todos los que hablaron mencionaron en forma directa o indirecta la motivación y vuelvo a la hipótesis del principio desde los 23 24 años que tengo en línea aérea hice simulación en prácticamente excepto el sudeste asiático en todos los continentes y en todos los países Chile en los centros de instrucción de Baric estuve en Estados Unidos en más de 5 en Europa y siempre hubo una constante que eran los maestros ustedes la motivación quién no la va a dar si no son grandes referentes de la industria o de la ciencia como ustedes que permiten ese proceso de aprendizaje en el alumno la motivación mucho tiene que ver con quién me estoy vinculando quién me está enseñando y quién me está dando yo claramente desde un hardware saliendo de la situación que exponía Ricardo que es incuestionable eso es así primero el recurso pero si ya arranco de un hardware y un recurso material de simulación ni hablar que pondría 999 mil dólares en la formación de líderes médicos que tengan grandes competencias de enseñanza y que inspiren a nuestras futuras generaciones de médicos claramente viene por ahí la falta de liderazgo que vemos en otras disciplinas ese está en el factor humano una persona que motive y que lidere a otros a que aprendan y sean excelentes bueno como ven y en honor a la hora porque estamos justo en dos horas de sesión y hemos cerrado creo que con con un tema para debatir porque creo que todos tenemos la misma inquietud en dónde volcamos nuestros recursos porque en algún momento las empresas también nos van a decir y nosotros le exigimos a las empresas y a quienes están a cargo ok necesito más recursos y lo más lo primero que me va a preguntar la empresa a quien vaya a solicitar es ¿cómo voy a destinar mi recurso? yo si le digo ok quiero hacer el mejor simulador y después alguien lo va a tener que utilizar y quienes estamos en simulación sabemos que una parte delicada es el factor humano ¿no? quienes también se tienen que hacer cargo de llevar a cabo esta instrucción motivar y preocuparse por esa transferencia de habilidades sigue sé que Eduardo no sé cómo haces para estar despierto hasta ahora en España porque tenés yo creo que todavía es pronto son solo las 12 y mañana es fiesta son solamente tengo un webinar a las 9 no hay problema son solamente las 12 de la noche en España y todavía es pronto antes de cerrar todo no le vamos a preguntar a los pilotos no lo vamos a comprometer para preguntarles cuándo se levanta esto cuándo vamos a poder volar nuevamente no se preocupen no sabemos yo no sé realmente deben estar tan ansiosos como nosotros excede nuestro alcance de visión tenemos que estar tenemos que estar en Puerto Vallarta y en Barcelona ¿está? así que se me recuerdo a ver si se está en las pilas en eso agradecerles Sebastián Ricardo unas últimas palabras y cerramos con Sebastián bueno agradecerles a todos por esta participación un tema apasionante para los que estamos en esto espero que les haya sido de utilidad a todos los colegas latinoamericanos que han participado y que en fin muchas gracias por el tiempo y que Eduardo vaya a dormir que ya está bastante tarde en Europa gracias Sergio gracias a los pilotos gracias Jorge y gracias Sebastián por ser el director ejecutivo de Alhace Sebastián como autoridad de Alhace por favor bueno en primer lugar gracias a vos Pepe por haber organizado esto en segundo lugar gracias a también a los pilotos a Eduardo por quedarse despiertos de una gran tarde y sobre todo a Sergio que si bien Brasil por ahora no es miembro de Alhace esperemos que eso pase en el futuro y esperemos que pueda haber visto el alcance que tenemos con Alhace y el empuje que tenemos para tal vez continuar este desarrollo de cirugía mínimamente invasiva en América Latina así que les mando un abrazo a todos esperemos vernos pronto en Puerto Vallarta o en el próximo conmigo buenas noches buenas noches a todos muchas gracias gracias a todos buenas noches gracias gracias gracias